Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión. Soy Emilio Moyer y estoy con mi padre, Emilio Moyer Boussard, y estamos listos para llevarle la información y análisis de esta semana. Y bueno, vamos a empezar con una nota poco común, digamos, porque no siempre se muere un ídolo de la canción como lo fue, como lo es José José, que es uno de los intérpretes más grandes de la música mexicana, que no autor, fíjate, no compositor, pero un gran intérprete de la balada romántica mexicana, un hombre que marcó a varias generaciones, una voz hermosísima, que se despegazó luego por el alcohol y por enfermedades. Pero a su muerte, que bueno, que ocurrió en la ciudad de Miami, te digo, ¿de las más tristes, eh? Tristísimo, porque fue abandonado en un hospital. Un hospicio. Un hospicio. Seguramente ahí tuvo tiempo de darse cuenta, José José, de las maldades, de las traiciones, de todo lo que sufrió en su vida, porque... José Rómulo Sosa. Sí, porque finalmente, finalmente estaba solo. Y estuvo oportunidad de poner en orden sus pensamientos. Seguramente, seguramente. Bueno, y luego que la muerte, que porque, que, que, que es que su hija Sarita estaba escondiendo los cuerpos, que no sabía dónde estaba. Estuvieron sus otros hijos, cuando se fue Ali Marisol, una semana buscando esto. Bueno, el punto es que... Hasta que intervino el cónsul mexicano. Ya, dice, ¿sabes qué ya? Ya, por favor. Sí, la Sarita no es mala. La Sarita es una pendeja. Porque se deja manejar por la mamá. Bueno... La mamá es una cubana, una arpía. Bueno, pues la señora, esta, la segunda esposa de... José José autorizó que se dieran la mitad de las cenizas para que se trajeran a México. Y bueno, y por fin llegaron a México otra semana, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que el presidente, que el presidente mandó... Sí, 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 no. Yo lo único, espérate, espérate. Yo lo único que reclamo este mentecato presidente que nos maneja, es por qué se mandó un avión tan grande para traer los restos. Porque no se trajo el cadáver, se trajeron las cenizas. Sí, una parte de las cenizas. Bueno, por eso, cenizas se trajeron. Por haber enviado otros aviones más chicos. En un avión de ruta, señor, de la ciudad de Miami a la ciudad de México, del Distrito Federal, son tres horas de vuelo. Se manejó un avión Boeing 727, que quema. No, no es un 727, es un 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un avión muy grande. Claro, pero si querían darle, digamos, ese relumbrón de que lo trajeron en un avión oficial, hay otros aviones más chicos, están los Grumann, están los, los, los Silver Liners, están los, los Silver Liners, que tiene el gobierno, los Golfs, que tiene el gobierno mexicano, que son aviones ejecutivos más chicos. Ok, que, mira, no critico el hecho que lo hayan traído en un avión oficial. Yo sí, yo sí, yo sí, porque el señor no utiliza aviones. Ah, ahí va, exactamente. Porque el señor no utiliza aviones para sus giras, se sube a los aviones de ruta. Lo que critico es que si tiene un avión oficial de la Fuerza Aérea Mexicana, ok, es más, hasta te compro de que el avión presidencial que habían comprado por Calderón es muy oneroso, muy, bueno, tiene un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿por qué no usa este avión de la Fuerza Aérea Mexicana el presidente para desplazarse por el país? Claro. ¿Por qué no usa este avión? No tiene que ser oneroso. Ok, perfecto, es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, él es el comandante supremo en las cuantas armadas, lo puede utilizar perfectamente bien. Pero él le saca a ir solo en un avión. Yo no sé si le saca o le mete, pero es una payasada, o sea, porque había una flota, anda diciendo que la va a vender toda, pero a alguien como José José, sí, hay que mandar el avión porque yo lo autorizo. O sea, si hay esos aviones que se utilizan para cuestiones oficiales, me parece muy bien. Esto, en todo caso, si no fuera porque el presidente tiene ciertas atribuciones para hacerlo y porque la verdad, José José era una persona valiosa y reconocida, pero esto, en cualquier momento, podría ser una malversación de usos públicos. Claro, es mala utilización de naves mexicanas. Así es. Y vinieron ocho gentes en total en un avión de más de 100 personas. Un avión para 150 personas. Un avión para 150 personas. Estaban a punto de darse gritos por si nos iban a saltar a bordo. Porque está todo vacío. Hasta asustaba volar en ese avión, ¿verdad? Claro. Sí, la verdad, aquí lo criticable es la payasada y la falta de congruencia del gobierno federal, que eso sí es en una faramalla cuando el presidente viaja y tiene que suspender incluso reuniones con congresistas de Estados Unidos porque tiene que ir a tomar un vuelo. Esas son tonterías. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es Primera Plana Televisión. 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 Gracias por ver el video.